Y otra vez para ti, Súper Echango Huepa, huepa, huepa De la historia de Ada y Susana Y lo que no, suena mi acuerdo Lo que les voy a contar, es una historia muy especial Yo no sé cómo empezar, porque dicen que muchas igual Se trata de dos amigas, que juntas pasan el día No les gusta ningún hombre que chica es tan rara Y puede verse un secreto de amor en su cara ¿Cuál es la historia que esconden Ana y Susana? ¿Cuál es la historia que esconden Ana y Susana? Y para el borrito del sabor Los Ángeles, California Huepa, huepa, huepa Ana y Susana, que pareja tan especial Ana y Susana, por lo que viven hay que pensar Ana y Susana, que pareja tan especial Donde ellas van de la mano, en sus ojos no hay felicidad Pienso que al rato se olvidan, que son amigas y nada más Ana y Susana, que historia tan rara Suena mi acuerdo Y escuche ese bajo bacano Y sabor Muy revío Superchango Superchango Se trata de dos amigas, que juntas pasan el día No le gusta ningún nombre, que chica es tan rara Y puede verse un secreto de amor en su cara ¿Cuál es la historia que esconden Ana y Susana? ¿Cuál es la historia que esconden Ana y Susana? Ana y Susana Ana y Susana, que pareja tan especial Ana y Susana, por lo que viven hay que pensar Ana y Susana, que pareja tan especial Donde ellas van de la mano, en sus ojos no hay felicidad Pienso que al rato se olvidan, que son amigas y nada más Ana y Susana Historia tan rara Revilla Records La marca de los éxitos Niño Severo audiences uploaded ¿Cuál es el video afectado ¡Gracias!